Los reyes de la salsa están con nosotros, Richie Reddy, Bobo y Cruz, con la orquesta del Día Nacional de la Salsa, dirigida por el maestro Luis García, Sia, Sia. Cerramos la edición número 32 del Día Nacional de la Salsa con una dirección nuevamente magistral, el maestro Luis García, muchas gracias por estar con nosotros y por permitirnos disfrutar de esta tremenda orquesta. Cómo no, Andrés, gracias por permitirme hablar con ustedes, sabor en tarima, que vive la salsa. Dígame usted. Bueno, un balance de este día completo, a todo el mundo se le atendió, se rindieron los homenajes y la banda respondió. Eso es así, tuve la dicha y el honor de trabajar con Gilberto Santa Rosa, con Tito Allen, con Adalberto Santiago, con Sammy Rolo González y con Richie Reddy, Bobo y Cruz, y quedaron muy complacidos y el público también quedó, pero muy, muy, muy complacido con la actuación de nuestros artistas. ¿La salsa reclama vigencia cada día nacional? ¿La salsa? Sí, reclama vigencia cada día nacional, aquí no ha muerto nadie. No, 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 no. Aquí todos los años viene más gente, este año habían treinta y pico de mil personas, el año pasado fue igual y cada año que pasa viene más y más y más gente. Ya es como un día, bueno, un día nacional, eso mismo es, día nacional de la salsa. Sí, señor. ¿Qué año ha sido la no presencia de Cheo en esta edición? No me hable de eso, hermano. Fueron treinta y cuatro años que trabajé con él y de verdad que cada día que pasa lamento mucho su muerte, fue inesperada. Yo realmente me levanto diariamente y pienso en él y escucho un poquito de su música. La familia, el eslogan que él utilizaba de familia, realmente yo fui familia de él por tantos y tantos años y por lo menos escucho su trabajo y tengo la dicha y el honor de haber trabajado con él todos estos años y de haber viajado con él a los distintos países y vi cómo el público respondía cada vez que él se presentaba. Una hermandad que dejó la salsa además. ¿Él? Una hermandad que él dejó en la salsa. Sí, 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 eso es así. Cheo es único, Cheo es de los cantantes más grandes que ha dado esta tierra y si ves la combinación del bolero con la salsa, yo creo que es la persona, no hay un salsero que cante el bolero como lo cantaba Cheo Feliciano. Ni hay un salsero que se ría como lo se ría Cheo Feliciano, ni que haya podido superar todo el drama que ha dejado la salsa y el entretenimiento del show. Pues maestro Luis García, la invitación para los caleños, para los salseros del mundo, a que sigan acompañando la salsa y que nos vemos el próximo año. Eso es así, eso esperamos y esperamos que el que no vino este año, pues que trate de darse la vuelta el año que viene. Se disfruta muchísimo, hizo un día bello y estuvo lloviendo dos semanas y sin embargo el Día Nacional de la Salsa nos dieron 24 horas para poder dar el evento y que quedara bien chévere. El público se lo gozó muchísimo, así que que viva la salsa, que viva la salsa, la salsa no muere. Lo dijo Luis García, que viva la salsa y no muere, está más vigente que nunca. Gracias a ustedes por estar en Sabor en Tarimba.com con la producción de Cali Producciones. Ya no estoy desengañado, que mala es la humanidad. Con los muchos sufrimientos que te pasaron en esta vida, por eso digo ahora, no se ponga en tu amor. Con los muchos sufrimientos que te pasaron en esta vida, por eso digo ahora, no se ponga en tu amor. Con los muchos sufrimientos que te pasaron en esta vida, por eso digo ahora, no se ponga en tu amor. Con los muchos sufrimientos que te pasaron en esta vida, por eso digo ahora, no se ponga en tu amor. Con los muchos sufrimientos que te pasaron en esta vida, por eso digo ahora, no se ponga en tu amor. Gracias a ustedes por estar en esta vida, por eso digo ahora, no se ponga en tu amor. Y en esta vida, por eso digo ahora, no se ponga en tu amor. Llegó mucho más grande 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 ¡No!